En Vodafone España hemos mantenido abiertas las cocinas de nuestra sede principal de Madrid para elaborar 600 menús diarios que distribuimos a comedores sociales y a centros de mayores. Desde Vodafone queremos ayudar a paliar esta situación a las personas más vulnerables que están sufriendo durante este periodo de crisis global ocasionado por el coronavirus. Nuestros empleados participan de manera solidaria con aportaciones económicas que nos ayudan a mantener esta iniciativa activa durante el periodo de confinamiento. Además ayudamos a nuestros proveedores de restauración a mantener sus plantillas activas en esta etapa tan complicada y tan difícil para todos.